José Javier López Torres y Ana María Arteaga Telles, ambos padres de Ken Steven Torres Arteaga, anunciaron que seguirán demandando la liberación de su hijo a través de marchas y plantones. Uno de los delitos que la policía le adjudica al detenido es el de terrorismo. Sí, el CENIT lo subió ya como un reo político porque lo están acusando de terrorismo, delincuencia, algo que él nunca, como ustedes pueden ver, es una persona trabajadora de claro. Él no es ningún delincuente, es una persona que estudió, es administrador de empresas, licenciado en administración de empresas y lo acusan de tantas cosas que no tienen lógica. ¿Cómo podrían catalogar todas estas capturas ilegales que está realizando el gobierno junto con la policía? No, esto es algo ya que no tiene nombre, este señor ya se pasó del límite, quiere acabar completamente con toda la juventud. Ken fue detenido en el sector de la carretera Nindirí-Masaya el pasado 19 de agosto, cuando participaba este en una caravana azul y blanco. Su detención se realizó a eso de las 5 de la tarde y fue trasladado a las celdas de auxilio judicial en Managua. Él pertenece al miembro de la Iglesia de la Juventud, allá en Nuestra Señora de las Américas. Así que yo me sentiré horrible porque mi hijo no es ningún delincuente. ¿Cuántos años tiene? 23 años. ¿La fecha exacta que fue capturada? El domingo 19 a las 5 de la tarde en Nindirí. ¿Ya han tenido comunicación con él? Ninguna, ninguna. Los padres además denunciaron que tras la detención de su hijo, quien lleva más de 7 días encerrado en el chipote, las autoridades no han permitido designarle un abogado defensor. Jimmy Romero, VozTV.